Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales del noveno grado. Espero estén muy bien tomando las medidas de seguridad e higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándote en casa. En esta ocasión vamos a compartir el tema Unidades del Sistema Internacional de Medidas. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Les saluda la profesora Marisa Elizabeth Cartagena, docente del Área de Ciencias Naturales del Centro de Educación Básica Enrique Ayala de la Aldea de San Lorenzo, municipio de Valladolid, departamento de Lempira. Veamos la expectativa de logro. Diferencian las magnitudes básicas derivadas del Sistema Internacional de Unidades. Contesten la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las magnitudes básicas y las derivadas del Sistema Internacional? Muy bien. Veamos. Las magnitudes básicas derivadas del Sistema Internacional son las siguientes. La longitud. La unidad de medida es el metro. El símbolo es la M. El metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1 sobre 299.792.458 segundos. Este patrón fue establecido en el año de 1983. Podemos observar en la imagen dos instrumentos con los que nosotros podemos medir longitud, una regla y un metro. La siguiente magnitud básica es el tiempo. Su unidad de medida son los segundos y el símbolo es la S. El segundo es la duración de 9192.631.770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles y perfil del estado fundamental del sesio 133. Este patrón fue establecido en el año de 1967. Y podemos ver un reloj que nos sirve para medir tiempo. Veamos la masa. Su unidad de medida es kilogramos. El símbolo es KG en minúscula. El kilogramo es la masa de un cilindro de aleación de platino iridio depositado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Este patrón fue establecido en el año de 1887. Ya no se usa este patrón. Hay un nuevo patrón establecido en la 26 Conferencia Internacional de Pesas y Medidas en mayo de 2019. La temperatura. La unidad de medida es el Kelvin y se representa con la K mayúscula. El Kelvin es la fracción 1 sobre 273.16 de la temperatura del punto triple del agua. Intensidad de corriente eléctrica. Es el amperio. Y se representa con la A mayúscula. El amperio o ampere es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío producirá una fuerza igual a 2 por 10 a la negativo 7 newton por metro de longitud. Tenemos la cantidad de sustancia. El símbolo es mol. El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Un mol es 6.022 por 10 a la 23 átomos. Tenemos la intensidad luminosa. La unidad de medida es la candela y el símbolo es CD. La candela es la unidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 Hz y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1 sobre 683 vatios por etéreo radian. Podemos observar la imagen ahí del flujo luminoso y la intensidad luminosa en un bombillo. Bueno, los patrones han cambiado. No se usan como objeto de patrones, pues son inestables y no son precisos. Solo el metro y el segundo están bien definidos. Tenemos que entender muy bien lo que es un patrón. Un patrón es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física definida y adoptada por convención o por ley. Es como un sistema de referencia. Ahora, vamos a ver esta tabla donde nos especifica la magnitud física, unidad del sistema internacional y símbolo. Tenemos la longitud, unidad del sistema internacional es el metro y el símbolo es la M. La masa, la unidad del sistema internacional es el kilogramo y el símbolo es Kg. La magnitud física de tiempo, la unidad del sistema internacional son los segundos y el símbolo es la S. Temperatura, la unidad del sistema internacional es Kelvin. La unidad del sistema internacional es el amperes y el símbolo es la A mayúscula. Intensidad luminosa, la unidad del sistema internacional es la candela y símbolo es CD. Cantidad de sustancia, la unidad del sistema internacional es mol y el símbolo es mol. Tarea, escribe en su cuaderno las siete magnitudes básicas derivadas del sistema internacional de medidas. Y recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.